Para opinar Elisa Alaniz considera que los ideales de izquierda están siendo rebasados por las palabras y los hechos. Víctimas de la delincuencia organizada siguen esperando. Gente que ha perdido a sus seres queridos por COVID-19 oye que hay que ser optimistas. El presidente todavía podría sumar voluntades. Después de tantos años de liderazgo social y lucha, AMLO no lo merece. México tampoco. Para opinar